coordenadas polares en polares nosotros lo que vamos a hacer es justamente en lugar de trabajar sobre un plano que es rectangular vamos a trabajar sobre un plano que es circular son círculos, si nosotros pensamos en nuestro plano estamos en plano cartesiano lo que tenemos es de esa manera como colocamos un punto en el plano cartesiano nos tenemos que correr por ejemplo si nos dan el punto con coordenadas con coordenadas 2,3 que quiere decir ese punto con coordenadas 2,3 que nos corremos, este nos dice cuanto nos corremos en x en este eje y cuanto nos corremos en este eje entonces dice nos corremos 2 en x entonces nos corremos 1 y 2 2 y cuanto nos corremos en y 3,1,2 aquí seria 1,2 y 3 si este es 2 y este es 3 ahora como colocamos el punto trazamos una recta que vaya sobre esta línea recta que esta acá una recta horizontal que pase por 3 y una recta vertical que pase por 2 ahora si y en ese punto donde se intersectan las dos es donde nosotros ponemos el punto aquí esta nuestro punto es por eso que nuestro cuaderno de mates se encuadrícula porque nosotros para graficar usamos proyecciones ortogonales a los ejes ¿verdad? entonces ¿cómo va a cambiar esto en polares? en polares nuestro plano ya no es una cuadrícula que tiene que tiene líneas rectas sino la cuadrícula si ustedes la ven la cuadrícula si ustedes ven la cuadrícula como es circular ya mirenla aquí vamos a ver un poquito de cerca es una cuadrícula que viene dada por círculos entonces por ejemplo si nosotros queremos dar un punto por ejemplo este punto que esta acá ¿si? ¿cómo hacemos nosotros para situarnos en ese punto? entonces en este caso nosotros decimos hay círculos que son de diferentes radios podemos pensar que este es el círculo de radio 1 este es el círculo de radio 2 el círculo de radio 3 el círculo de radio 4 5 6 y 7 ¿esta bien eso? ¿si? ahora ese punto sobre que círculo esta? sobre el círculo de radio 4 ahora ese sería para situarnos en ese punto pero hay un montón de puntos que cumplen con ese con estar en el círculo de radio 4 son todos los que están sobre el círculo ¿bien? ahora ¿cómo hacemos para hablar de exactamente este punto que esta en negro aquí? el ángulo osea necesitamos el ángulo que se está barriendo acá ¿ya? ¿cuál es el ángulo que se está barriendo? pi tercios eso nos lo está diciendo aquí eso quiere decir que en polares nosotros para colocar un punto vamos a decir en el círculo de que radio esta ¿ya? esta en el círculo de radio 4 ¿verdad? y tenemos que decir que ángulo y el ángulo es pi tercios ¿está ahí? ¿está claro eso? ahora ¿de qué otra manera podemos escribir el mismo punto? con el ángulo al revés sería corrernos de aquí para acá ¿ya? osea decir nos corremos sobre la misma circunferencia pero en este sentido ¿ya? ¿ese qué ángulo sería? 2pi ¿pero qué ángulo es? positivo o negativo es otra cosa que tenemos que como ponernos de acuerdo ¿si? cuando nosotros tenemos el ángulo ¿si? ¿si? el ángulo cuando vamos en sentido antihorario ahora sí es positivo ahora sí ¿ya? y cuando vamos en sentido horario ponemos ángulo negativo ¿ya? entonces en este caso si es estamos siguiendo en este sentido o sea en sentido horario ¿verdad? como van las manecillas del reloj entonces el ángulo tiene que ser negativo ¿qué ángulo negativo es este que está aquí? ¿cuál es el último pi tercios antes de llegar a 2pi? el 7pi tercios el 7pi tercios o sea que este sería menos no 7pi tercios es 8pi tercios 9pi tercios 9pi tercios es ¿cuánto? 9 tercios ¿cuánto es? es 2 no es 3 5pi tercios porque 6 tercios es el 2 entonces sería este sería menos 5 tercios está al revés sería 4 4 coma menos 5 pi tercios ¿sabes? ¿ya? ¿está bien? ¿qué otra representación tiene ese punto? allá hicimos una voy a hacer algo tenemos el punto el punto era ¿cuál? este ¿no? 1 2 3 4 ya tenían varias representaciones ¿qué representaciones tenían? está eh el punto representado como ¿quién? 4 pi tercios ¿así? esa era una está 4 5 pi tercios tercios ¿sí? ¿ya? ahora ¿qué otra representación le podemos dar a ese punto? en la otra pregunta no no, no la quiero pasar a rectangulares todavía tampoco como vector sino ¿qué otra coordenada en polares puede tener ese punto? ya llevamos 2 podemos dar otra no no ustedes están pensando en graficar ¿no? es el mismo punto o sea dos numeritos un valor de radio y un valor de ángulo que nos den el mismo punto ¿sí? ¿ya? ya me dijeron 2 me dijeron si agarramos el sobre el círculo de radio 4 y nos corremos pi tercios sería 1 si nos corremos siempre sobre el radio 4 y nos corremos menos 5 pi tercios quedamos en el mismo punto ¿ya? ¿de qué otra forma podemos variar el ángulo para que nos quedemos en el mismo punto otra vez? ¿para qué otro ángulo se cumple que estamos en el mismo punto? ¿para qué ángulo? 60 grados pero 60 grados es pi sexto no es pi tercios pero yo quiero trabajar en radiales o sea que si me dicen el ángulo el 4,60 grados es lo mismo que decir 4, pi tercios es otra representación es 4,7 pi tercios ¿cómo salió este? dimos una vuelta antes de contar un pi tercios ¿si? ¿como sacamos otro? dando varias vueltas dando varias vueltas o sea que una representación que podemos darle al punto ¿si? es agarrar el 4 ahora si fijar que estamos en 4 agarrar pi tercios ahora si y solo le sumamos ¿cuánto? 2 pi ¿cuántas veces? las veces que nosotros queramos entonces ponemos 2n pi pi y esas son todas las n representaciones que tienen polares ese punto ¿verdad? ¿lo ven? eso es también lo podemos hacer al revés al revés significa 4 menos y en lugar de caminar hacia adelante podemos caminar hacia atrás ¿ya? entonces ¿cómo sería hacia atrás? sería menos 7 no 5 ¿verdad? 5 tercios de pi y ahora le damos ¿cuántas vueltas para el otro sentido? 2n pi vueltas ahí tenemos otra representación ¿cuántas representaciones para un punto hay? un montón ¿ya? un montón en rectangulares ¿cuántas representaciones había para un punto? solo una ¿si? ya en polares hay un montón hay un montón ahora otra cosa que tenemos que definir es cuando nosotros estamos en polares ¿si? y nos dan un radio negativo por ejemplo que nos dieran el punto con coordenadas eh menos 4 coma 4 pi tercios ¿ya? el punto con coordenadas menos 4 coma menos sería 4 pi tercios el ángulo 4 pi tercios ¿dónde está? ¿en qué cuadrante? en el tercer cuadrante ¿si? están imaginando ahí encima de las polares el plano cartesiano dice el tercer cuadrante aquí está el ángulo pi tercios ¿si? aquí está pi tercios y dice nos tenemos que correr ¿cuánto? 4 pero no 4 positivo sino 4 o sea que no es en el no nos corremos en dirección hacia afuera sino en dirección hacia el otro lado o sea nos corremos 1 1 2 3 4 4 ¿si está bien? 1 2 3 4 ¿si? ¿en qué punto caímos? otra vez en el mismo punto que habíamos empezado ¿no? déjense cuenta que este punto que está aquí ¿qué coordenadas tiene? también tiene coordenadas pi tercios ¿verdad? y 4 es el mismo punto que 4, pi tercios ¿verdad? cuando el radio es negativo cuando el radio es negativo nosotros lo que hacemos es que por ejemplo el menos 4, 4 pi tercios ¿si? nosotros nos vamos al ángulo 4 pi tercios y si fuera 4 tendríamos que caminar de aquí para acá por ejemplo 1 2 3 y 4 ¿si? pero aquí no estamos caminando en ese sentido es el sentido positivo ¿ya? hacia ese lado ¿ya? si nosotros caminamos sobre el 4 pi tercios pero en sentido negativo sería menos 1 menos 2 menos 3 y menos 4 ¿para dónde está el ángulo es positivo? o sea hacia el ángulo es positivo y en sentido contrario es como que tuviéramos la recta numérica y la estamos girando o sea como que el x fuera un montón de esos ajá es un montón de esos por ejemplo solo como otro ejemplo el que sea 5 sería menos 1 coma pi tercios ¿verdad? ese ¿quién es? nos corremos a pi tercios ¿verdad? y en pi tercios nos corremos menos 1 para abajo o sea que este es este punto que está acá ¿lo ven? ¿si? ¿es claro? ¿si es claro o no? ¿si? ustedes miren pues estamos otra vez sobre este punto ¿si? habíamos quedado que muchas representaciones de ese punto es escribir esto ¿como quién? como 4 coma pi tercios más 2 pi por n ¿si? y también lo podemos escribir como 4 comas pi tercios más no perdón ahí estoy mal es menos 5 tercios ¿verdad? y ahora estamos encontrando que otra representación es cuando agarramos el radio negativo y nos corremos al ángulo que está al ángulo que está enfrente o sea que sería simétricamente a él que es el sobre la misma recta ¿verdad? solo que en este lado es 4 pi tercios o sea que sería 4 pi tercios y ese representa otra vez el mismo punto solo que ahora con radio negativo ¿verdad? y ese le sumamos 2 pi ¿verdad? nos quedaría menos 4 coma 4 pi tercios más este es 3 más 2 n pi y ahí tenemos todas las posibles representaciones representaciones del mismo punto en polares ¿ya? ¿está claro o no? ¿si? entonces en polares nosotros sabemos que un punto tiene que tener coordenadas r coma teta ¿verdad? y que tiene muchas representaciones tiene la representación menos r coma teta más 2 n pi ¿verdad? o tiene la representación r teta más 2 n pi ¿si? más o menos ahí va la idea era algo que no pasaba en cartesianos o sea en rectangulares no pasaba eso ¿si? miremos otros puntos ¿si? por ejemplo eh hagamos el punto con coordenadas eh 3 coma pi el punto con coordenadas 3 coma pi ¿qué punto es? sería el círculo de radio 3 ¿sabes? y el ángulo de cuánto? de pi o sea que sería 0 1 ahí estoy mal 1 2 3 ¿ya? ¿está bien? otro inciso b el punto con coordenadas es 5 coma 5 pi tercios 3 coma pi pi 5 coma 5 pi tercios 5 coma ¿cuáles son los números? ¿qué? ¿los qué? los ángulos los ángulos empiezan estos de aquí 0 pi sextos pi tercios pi medios los que siempre trabajamos 2 pi tercios 5 pi sextos pi 7 pi sextos 4 pi tercios 3 pi medios 5 pi tercios 11 pi sextos hasta llegar a 2 pi otra vez ¿verdad? está de pi sextos en pi sextos ¿sabes? pero hay más o sea entre 0 y pi sextos hay un montón de radianes más eso es lo que nosotros lo estamos escribiendo los que siempre trabajamos que son estos ¿sí? también está pi cuartos ¿dónde está pi cuartos? pi cuartos es este que está aquí ¿sí? aquí estaría pi cuartos pi cuartos ¿sí? ahora el punto con coordenadas 5,5 pi tercios ¿dónde estaría? nos vamos a 5 pi tercios y nos corremos ¿cuánto? 1 2 3 4 y 5 ese punto que está ahí ¿sí? está ahí miremos otro punto y si eso se igual no se ve bien sería el punto con coordenadas menos 3 tenemos un número más grande el menos 4 no menos 6 coma 2 pi tercios menos menos 6 coma 2 pi tercios ¿sí? nos vamos al 2 pi tercios ¿verdad? que es este que está aquí este es 2 pi tercios ¿verdad? ¿ya? ¿y cuánto nos tenemos que correr? menos 6 hacia el ángulo o en sentido contrario sería menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y menos 6 y ese es el punto ¿ya? vamos con otro inciso D el punto con coordenadas 7 coma menos 2 pi tercios ¿sí? 7 coma menos 2 pi tercios ¿sí? ¿ya? entonces ahora en lugar de corrernos en sentido antihorario ¿verdad? nos corremos en sentido horario ¿cuánto nos tenemos que correr? 2 pi tercios ¿sí? aquí hay 1 pi tercio ¿sí? ¿ya? aquí sería menos pi tercios ¿sí? este es menos pi tercios ¿sí? y el siguiente pi tercios que es este sería 2 pi tercios este es el menos 2 pi tercios ¿cuánto nos tenemos que correr ahí? 7 este sería en dirección del ángulo sería 1 2 3 4 5 6 7 y aquí está nuestro punto una de las cosas que se nos olvidó bueno se me olvidó a mí decirles es este punto que está acá acá ese punto se conoce como el polo ¿sí? el polo este punto que está acá es el polo el polo ¿sí? ¿ya? y este punto que está y esta recta que sale de aquí para acá esta recta que está aquí es lo que se conoce como el eje polar ¿sí? solo el cero ajá normalmente lo que pasa es que cuando uno grafica polar lo único que necesita es decir ¿dónde está el polo? y poner el cero ¿sí? y de ahí en adelante uno ya lo puede hacer a regla y ahí sigue con un compás y una regla se puede hacer ¿verdad? bueno en este caso se llama necesitamos ese que mide ángulos un transportador ¿no? ¿sí? transportador que a veces se me confunde con la palabra transbordador ¿sí? pero es un una muletilla que tengo yo ahí ¿está claro o no? ¿sí? ahora quedamos de que en sentido antihorario el ángulo es positivo ¿verdad? y en sentido horario es negativo y de que el radio positivo va en dirección del as de recta que tiramos del ángulo ¿verdad? y el sentido negativo va en dirección contraria al as de recta que mira hacia el ángulo ¿ya? ahora lo que queremos hacer es convertir de polares a rectangulares ¿verdad? eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a convertir de polares a rectangulares para hacer eso ¿sí? lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿sí? vamos a nos vamos a imaginar que aquí ¿verdad? esta recta que está acá es es la y y esta recta que está acá es x como que estuviéramos montando el plano polar encima de el plano o sea del del plano polar sería el rectangular encima del polar entonces este sería la parte perdón eso va a estar difícil la parte negativa de y viene aquí y la parte positiva de la parte negativa de x es esta que está aquí ¿estamos bien? entonces un punto ¿sí? cualquier punto ¿sí? un punto que está aquí que tiene coordenadas en polares r coma teta ¿sí? en cartesianas ¿qué coordenadas tiene ese punto? tendría coordenadas x coma y ¿sí? ¿estamos bien? ¿sí? ¿cómo medimos las coordenadas x coma y? decimos si agarramos el punto ¿sí? y nos vamos sobre la proyección ortogonal aquí ahora sí esto es y ahora sí y la proyección aquí eso es x en polares sería nosotros nos corrimos r ¿verdad? aquí para llegar a este y nos corrimos un ángulo teta ¿sí? ¿estamos bien? ¿ven el dibujito que está quedando? ¿sí? ahora lo que yo quiero es si yo conozco r y teta ¿cómo encuentro x y cómo encuentro y? ceno y coseno ¿sí? es un triangulito el que se forma ¿sí? vamos a hacer bien el triangulito sería sobre lo que estamos trabajando es un triangulo este es nuestro triangulo rectángulo de esta manera ¿cuánto mide la hipotenusa del triangulo? r ¿sí? ¿qué ángulo tenemos acá? teta y lo que queremos encontrar es el cateto opuesto ¿quién me relaciona el cateto opuesto? estamos diciendo que esto es x y esto es y entonces decimos x partido r ¿es igual a quién? ceno no ah es que tengo al revés esto esto es y y esto es x perdón ¿sí? estaba mal entonces x o sea sería adyacente partido y hipotenusa es coseno de teta ¿no? esto quiere decir que x es igual a r por el coseno de teta ¿sí? ¿está claro? ¿y quién sería y? y es r seno de teta ¿sí? y esas que están ahí son nuestras ecuaciones para convertir de de polares a rectangulares ¿está bien? ¿está claro eso? ahora ¿cómo hacemos para convertir de rectangulares a polares? es decir ahora conocemos quién es x conocemos quién es y y queremos que queremos encontrar quién es teta y quién es r ¿teta? usamos la tangente ¿sí? tangente inversa de y partido x ¿está bien? y r es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado ¿sí? y estas van a ser nuestras ecuaciones para pasar de rectangulares a polares ¿sí? rectangulares a polares ejemplo número uno ¿sí? lo que tenemos que hacer es en el inciso A nos dan el punto en coordenadas polares ¿sí? y nos dicen que lo convirtamos a coordenadas rectangulares y en el inciso B nos dan el punto en coordenadas rectangulares y quieren que lo convirtamos a polares o sea es hacer la conversión de este que está en polares ¿sí? a rectangulares ¿sí? ¿sí? y este que está en rectangulares lo convirtamos a polares ¿sí? ¿ya? raíz de 3 ¿sí? raíz de 3 ¿sí? raíz de 3 y como bisextos ¿verdad? no perdón los dos están en polares o sea este también es de polares a rectangulares perdón ¿está bien? ¿está bien? hagamos el inciso A ¿cómo hacemos el inciso A? como vamos de polares a rectangulares usamos estas ecuaciones que están acá entonces nos quedaría que x es igual a a 2 por el coseno de pi eso sería 2 y el coseno de pi es menos 1 entonces nos queda menos 2 ¿ya? y y es igual a 2 por el seno de pi y el seno de pi ¿cuánto vale? 0 y eso nos da 0 o sea que en rectangulares el punto es menos 2 ¿ya? ¿está claro? ¿si? en el inciso B ¿si? esta es la solución del inciso A hagamos la del B ¿cómo hacemos la del B? la misma cosa ¿si? la misma cosa ¿si? x es igual a quien? a la raíz de 3 por el coseno de pi sexto ¿si? entonces x nos queda igual a la raíz de 3 ¿si? y el coseno de pi sexto ¿a quién es igual? a un medio ¿si? a un medio ¿si? perdón, un medio entonces nos queda que la x es la raíz de 3 medio ¿si? la raíz de 3 medios ¿si? la raíz de 3 medios ¿cómo sería la y? la y es la raíz de 3 por el seno de pi sextos ¿y cuál es el seno de pi sextos? raíz de 3 partido 2 raíz de 3 por la raíz de 3 es 3 y caería 3 medios ¿si? entonces el punto en rectangulares ¿cuál es? ¿si? a un medio queda raíz de 3 por la raíz de 3 medios ¿cuál? al revés queda que el coseno es estamos al revés entonces este que está aquí sería entonces la si fuera pi tercios entonces borremos esto, gracias aquí entonces es raíz de 3 partido medio y eso también está mal entonces aquí nos queda la raíz de 3 partido 2 y nos queda 3 medios y aquí este es un medio ¿no? aquí nos queda la raíz de 3 medios ¿no? o sea que el punto en rectangulares es 3 medios coma raíz de 3 partido 2 ¿está bien? ejemplo 2 ¿si? otra vez nos dan dos puntos nos dan el punto menos 1,1 y el punto 0,2 y lo que quieren es que lo pasemos de rectangulares a polares de rectangulares a polares de rectangulares a polares ¿en qué cuadrante está el punto del inciso A? ¿en qué cuadrante? en el segundo cuadrante ¿si? o sea que este está en el cuadrante 2 eso es importante ¿si bien? es importante ahora ¿cómo encontramos R? R sería la raíz de menos 1 al cuadrado que es 1 más 1 al cuadrado que es 1 nos queda entonces la raíz de 2 eso es R ¿no? ¿quién es teta? teta es la tangente inversa de ¿quién? que es la tangente inversa de menos 1 ¿si? la tangente inversa de menos 1 ¿quién es? menos pi cuartos pero menos pi cuartos ¿en qué cuadrante está? ¿en qué cuadrante? ajá menos pi cuartos ¿en qué cuadrante? en el cuarto cuadrante ¿si? ahí está el menos pi cuartos y este punto no está en el cuarto cuadrante ¿qué cuadrante está? en el segundo cuadrante ¿si? entonces lo que tenemos que hacer es decir ¿qué pi cuartos está en ese cuadrante? ¿cuál es el pi cuartos que está en ese cuadrante? el 3pi cuartos, o sea que la tangente que a nosotros nos interesa es la 3pi cuartos con eso hay que tener cuidado con la calculadora, porque la calculadora solo tira los resultados del primer cuadrante y del cuarto cuadrante entonces antes uno tiene que preguntarse, bueno este punto y que cuadrante está entonces lo que hacemos es usar la si ven porque es que pasa esto no, miren pues aquí, que feo para que entendamos bien porque los cuadrantes son importantes, miren pues aquí que signo tiene que valor tenemos en x, es positivo aquí el signo es positivo, aquí el signo es positivo aquí que signo es negativo, y aquí que signo es negativo, si, ya ahora la tangente verdad, es el opuesto, o sea sería el y partido del x entonces para la tangente de un negativo tenemos dos cuadrantes que son el caso este cuadrante que es un caso y este cuadrante que es el otro caso cierto ahí los dos la tangente son es la tangente de un negativo porque en este caso la x es positiva pero la y es negativa entonces queda negativo lo de adentro de la tangente inversa y en este caso ahora si lo que está dentro de la tangente la y es positiva y la x es negativa entonces es la tangente de un negativo ahora cuando ustedes en la calculadora ponen la tangente inversa de algún número negativo por ejemplo en este caso era menos uno la calculadora lo que hace es da el resultado del cuarto cuadrante de una vez se tira el cuarto cuadrante porque aquí es los valores positivos de la tangente ahora si y aquí son los valores negativos de la tangente ignora este caso y este caso porque para la calculadora no sabe si el negativo era el numerador o el denominador ahora si ya entonces por eso ya lo que hace es que siempre tira eso y supone de que ustedes tienen que pensar ¿verdad? en que cuadrante está el punto que están convirtiendo ya si entonces lo que sucede ahora es esto nos vamos a la otra gráfica que sería la de plano polar ¿sí? ahí ¿dónde está pi cuartos? el primer cuadrante sería este pi cuartos más o menos podemos tomarlo como que es este ¿sí? este sería ¿qué pi cuartos? 3 pi cuartos y este sería el menos pi cuartos menos pi cuartos ¿ya? ¿está bien? entonces la tangente en cualquier pi cuartos que esté aquí va a ser la misma que cualquiera que cualquiera que esté aquí ¿ya? o sea la tangente inversa ¿verdad? entonces por eso nosotros en lugar de usar el que nos tira la calculadora de menos pi cuartos usamos el que está en el otro cuadrante que es el de 3 pi cuartos ¿cómo supongo que está en el otro cuadrante? porque es donde la x es negativa y la y es positiva así es como lo sabemos ¿ya? entonces por eso es de que siempre que cambiamos de rectangulares a polares lo primero que me pregunto es ¿en qué cuadrante está ese punto? porque ya sé que la calculadora solo me va a tirar o el del primero o el del cuarto por ejemplo si nos hubiera sido la tangente inversa de 1 la calculadora nos hubiera dicho pi cuartos ¿verdad? pero si hubiera sido menos 1 partido menos 1 eso no está en el primer cuadrante ¿verdad? está en el tercer cuadrante entonces nosotros tenemos que tirar el ángulo que dice ahí hay que comprender eso de la calculadora ¿sí? y eso es lo que muchos van a tener malo en el examen ¿sí? a pesar de que se los estoy advirtiendo el día de hoy el día del examen ustedes copian exactamente lo que dice la calculadora y no se ponen a pensar en qué cuadrante está el punto ¿sí? entonces pónganlo ahí como nota de tener cuidado con esto hay que pensar siempre en ese cuadrante entonces regresemos al inciso B entonces el punto en polares queda raíz de 2 coma 3 pi cuartos inciso B en qué cuadrante está ese punto ese está sobre qué eje sobre y o sea que ya el ángulo no tenemos que preguntar ¿qué ángulo sería? no pero puede ser dénse cuenta podría ser si lo metemos en la calculadora la tangente más menos pi medios ah bueno eso está bien pero a nosotros ¿cuál es el que nos interesa? ¿el más o el menos? el más porque es el que está donde la y es positiva ¿verdad? es el ahora sí esto decimos teta es igual a cuánto? a pi medios ¿sí? y r es igual a 2 ¿sí? entonces el punto es 2 coma pi medios ¿sí? ¿por qué pi medios? porque es es el punto donde x es cero y y tiene un valor o la tangente inversa de cero ¿cuál es la tangente inversa de cero? puede ser pi medios o puede ser menos pi medios ¿sí? ¿sí lo ves? entonces por eso es de que sabes que es pi medios porque la y es positiva y la y es positiva cuando estás en pi medios sobre el no tiene valor x bueno no tiene valor x ¿sí? ¿sí? y así es como pasamos de un punto de coordenadas rectangulares a un punto de coordenadas cilíndricas y viceversa el pasar de de rectangulares a polares lleva una pequeña un pequeño análisis antes de meter los valores a la fórmula ¿sí? ¿sí? en el de polares a rectangulares ahí si no hay ningún análisis solo metemos en la en la calculadora los valores entonces hay que tener cuidado en la calculadora